El carnaval, saber porque el carnaval es de ustedes, es su tradición, es su carnaval y cuando uno sabe de su fiesta lo quiere, parece que es una invitación para todos ustedes que se unan al carnaval desde muy jóvenes porque quien lo vive es quien lo goza. Tanto Shadia como Sami son ejemplares extraordinarios. Shadia tiene ese cartel de haber participado en eventos dancísticos internacionales, México, Perú, Ecuador y en muchas regiones del país representando a Barranquilla y en el caso de Sami es extremadamente maravilloso porque aparte de que llama la atención acerca de la diferenciación y la igualdad porque somos diferentes pero igualmente tenemos esa característica de vernos reflejados en el otro. Esta idea nace cuando a los tres años participé por primera vez en el carnaval de Barranquilla bailando en la vía 40 y realmente de ahí sentí un gran orgullo por Barranquilla y un día dije quiero ser reina del carnaval de Barranquilla. Bueno, yo generalmente yo quise ser rey del carnaval desde pequeño. Yo desde pequeño siempre he dicho yo quiero ser rey del carnaval de los niños y menos mal que ahora se me cumplió y me siento muy feliz de ser rey del carnaval de los niños. Carnaval de los niños 2018 Realmente la canción tiene... dice así La canción tiene así Y así que brinca y calca que ya te presta el carnaval Brinca y calca que ya te voy a pelucar Chadi, ¿así me pelucas o no? Sí, así me pelucas. Yo soy una buena bailarina y comí este parejo espectacular. Bueno, les cuento que se viene mucha alegría para estos carnavales. Se viene mucho vacile, mucha champeta, mucho folclor para estos carnavales 2018. Así que brinca y calca que ya te presta el carnaval Brinca y calca que tengo ganas de bailar Brinca y calca que ya te presta el carnaval de los niños